Hola hola que tal amigos y como vieron en el título del vídeo hoy nos vamos a conocer esta hermosa cascada que queda ubicada en el cantón Celica la ruta que voy a tomar hoy será desde el amor dirigiendo hacia el cantón pintar cinco minutos antes hay una entrada que voy a estar indicando en este vídeo así que acompáñenme aquí en este vídeo en esta nueva aventura y miren la compañera de aventura de hoy ella será mi acompañante en esta nueva aventura está un poco triste parece que quiere llover pero eso pone la aventura aún más extrema aún más divertida así que vamos y 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 bueno amigos ya hemos rodado nuevamente 20 minutos a cinco minutos antes de llegar a la ciudad de pindal se encuentra este letrero que dice misama y tenemos que tomar el camino hacia la mano izquierda y subir hacia la montaña más arriba se encuentra un barrio llamado misama y de ahí a unos 15 minutos se encuentra este barrio conocido como guango que pertenece al cantón celica en la provincia de loja al sur del ecuador y aquí en este lugar se encuentra una hermosa cascada que hoy yo se los voy a indicar y 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 amigos hemos llegado aquí al barrio Mizama, este barrio pertenece a Cantón Pindal el siguiente barrio que sigue es el barrio El Huango que este ya pertenece a Cantón Zulica quiero mostrarles un poco como es este barrio bueno amigos una vez de ahí de la entrada de Mizama para llegar aquí al barrio Mizama exactamente hay unos 10 minutos me he hecho 10 minutos en la moto corriendo suave y todo ya que llegan aquí al parque se van derechito por aquí esa es la vía que nos conduce hacia el barrio El Huango de aquí arriba habrán unos 5 o 8 minutos más en la moto y ya llegamos y ya les voy a ir indicando donde es la entrada hasta esa cascada que por cierto es una cascada que yo tampoco conozco es la primera vez que me estoy aventurando he escuchado esta cascada por eso es que me he aventurado hoy he tomado creo un mal día porque está a punto de llover no sé si vaya a tener acceso a esta cascada en lo que llueva o no sé qué pase pero bueno ya estamos aquí y qué le vamos a hacer así que vamos sigamos así que vamos a hacer Bueno amigos, ya hemos llegado a lo que presentí, fue real, para acá arriba para la montaña ya está nublado, no sé, pero de aquí donde estoy yo se escucha ya el caudal de alguna quebrada o de alguna cascada, me imagino que esa es, aquí hay una casita, quiero ver si pregunto aquí, pero creo que no hay nadie, el día o el tiempo no nos está actualizando como queríamos, pero ya estamos aquí que es lo importante, vamos a seguir avanzando, ay quiero decirles que de Mizama para acá arriba el único acceso ahora en invierno pues es en moto, ya carro ya no entra y si les gusta la caminata pues de ahí del barrio de Mizama acá está aquí, dirigen pues las torres de aquí, hay aproximadamente una media hora caminando, así que para los que les gusta la caminata es una buena ruta ya que tienes unas vistas enormes de toda la parte del sur del Cantón Pindad, incluso de Zapotillo, incluso se ve hasta el Perú, desde aquí arriba desde esta bonita montaña. Pues acabo de llegar aquí hacia donde es la entrada a la cascada, lamentablemente no se va a poder mostrarles la cascada porque el dueño de la casa dice que no acceda a dar permiso ya que creo que es propiedad de la señora la cascada, es una pena haber viajado tanto de tan lejos para nada, para no poderles mostrar, pero bueno, se hizo el intento, bueno después de haber hecho semejante travesía me fui también un poco triste, quería llevarlos a otro lugar pero ya es un poco tarde, me hice un poco tarde y espero en el próximo video llevarlos a conocer otro lugar, no sé si más bonito pero esta cascada era una cascada muy bonita que la había visto en fotos y todo pero ya no se pudo, que lo podemos hacer, también le comprendo a la señora, era una señora de tercera edad y ya está, acá en el camino me encontré con un chico, me dice que hay otra ruta para entrar a esta cascada pero por lo que está ya un poco tarde, lo vamos a dejar para después, así que de que vengo a esta cascada, vengo, de que les indico esta cascada y voy a volver a esta cascada, eso no lo tengan duda que voy a volver, tal vez por otra ruta, no lo sé, voy a investigar, voy a contactarme con el chico para ver si juntos hacemos esa ruta hacia esta cascada, quiero agradecer a todas las personas que me escriben y que me invitan a diferentes lugares, la verdad que muchísimas gracias, quisiera tener el tiempo necesario para poder visitar todos estos lugares que me invitan, la verdad muchísimas gracias, espero poco a poco ir y visitar estos lugares y mostrándoles a ustedes, así que muchas gracias por todo y ahora ya estamos de regreso acá, de regreso acá. Bueno amigos, no nos pudimos refrescar en la cascada, pero sigue este río de aquí, está crecido, está un poco caudaloso, pero nos vamos a meter, porque necesitamos refrescarnos después del viaje que acabamos de hacer, así que vamos. Gracias por ver el video.